¡Suscríbete al canal! No solamente perdió en el parcial 14 a 12, sino que tuvo 7 pérdidas de balón. 7 pérdidas está cerca del promedio general para todo un juego de este seleccionado que dirige Julio Lamas. La defensa del equipo senegalés fue la de costumbre, solo que la pueden sostener. En cambio, Argentina, más allá de la concentración que perdió en más de un momento de este cuarto, ya no tiene la posibilidad física con la que comenzó el encuentro. Los africanos podrían seguir jugando otro partido más. Esta es la diferencia y la ventaja que usufructuó el equipo africano, que de haber estado fino para aprovechar las pérdidas y haber estado también efectivo en los lanzamientos, se hubiese acercado mucho más. Fue muy buen negocio. Último cuarto de este partido peleaba Escola. Le cometían falta al jugador argentino. Escola lleva 27 minutos de acción en este juego. Y Escola es el cuarto jugador que más fules recibe en todo el torneo. 6,3. El que más recibe es precisamente el selegalés Dien con 7,3. Ahí está Campasso. La descarga para Escola. El tirito corto. Bien. Esta vez la hicieron bárbaro. Por eso Escola lo felicita a Campasso porque rompió hacia el canasto. Tocó para que Escola llegara libre sin oposición para anotar. Y ahí roba bien Campasso. Y corren dos y defiende uno. A ver. Llega la Provito. La va de tres. Afuera el rebote largo. Le queda a Leo Gutiérrez que salva una posesión para Argentina. Haciendo rebotar el balón en el jugador de Senegal. Meritorio. 12 rebotes ofensivos para Argentina. Campasso dio su primera asistencia y ya tiene dos robos en su haber. El tiro rápido con Tablero. Buena salida de Campasso para que anote Leonardo Gutiérrez. Salida interesante de Argentina. No le dio tiempo a reaccionar a la defensa de Senegal. Que tiene unos problemas de desconcentración notable. Argentina gana por 19. La falta de Gutiérrez sobre Dieng. Daniel. Argentina hasta este partido traía 82 puntos recibidos por juego de media. Una marca altísima. Muy difícil ganar cuando te anotan 82 puntos de promedio. Hoy lo bajó. No logró anotar 40. Lleva 38 en 30 minutos. El equipo de Senegal. Esto muestra una mejoría. Con una defensa así podés tener aspiraciones. Con una defensa de 82 puntos en contra no te da espacio a mucho optimismo. Poco para agregar. Hay una nueva pérdida de balón por parte del equipo africano. Tiene 17 pérdidas Senegal. 12 el número que nos alarma en Argentina. Ahí está Campasso. Cuida la pelota. Por eso aplaude el público argentino. Juega con la desesperación del equipo africano. Va Campasso. Rompe y descarga. Germán. Movimiento para Gutiérrez. Otra vez para Campasso. Amaga. Se pasa la pelota Argentina. La tiene. La provita. Lo hacía tirar. Volada. No. Va Gutiérrez de tres. No vale. No vale la conversión. No vale la conversión. Un pase de más hubo para Argentina. Pero el intento es bueno. Y Argentina se da cuenta que cuando hace circular la pelota, la defensa de Senegal no es tan constante. En algún momento cuando vos le moves el balón te presenta huecos para lanzar. Por no entender. No por no poder. Por no entender. Ahí está con la pelota de Almeida. Hay una cortina que le da Endoyé el lanzamiento fallado. Bueno. El bloqueo de Gutiérrez en el piso para conseguir el balón. Para que salga Campasso. La provita. La llega Gutiérrez. Abre para Germán. Apunta. Va. De tres. Sí. Triple para Argentina. Que ahora llega en transición. Que llega Lúcido viendo lo que pasa en todo. El ataque para llevar la pelota de un lado a otro. Para prestársela. Para compartirla. Y para que termine metiendo el volmazo. Walter Germán. Que le permite a Argentina la máxima de 22. Argentina gana 60 a 38. Y rápidamente hay tiempo muerto de Senegal. Nueve triples de Argentina en 24 intentos. 38 por... Para el equipo rival. Los números indican que Argentina domina. Y esto es llamativo. Con ventaja de 10. La lucha reboteadora. 34 a 24. Con 12 rebotes ofensivos. Y un dato interesante. Que estos 13 rebotes que lleva Escola. Perdón. Ahora está en 14, ¿no? 14. 14. Son su marca máxima en campeonatos mundiales. Llevaba 13. Había tomado en dos oportunidades 13 rebotes. Y en este logra su marca máxima en un campeonato mundial. Y también marca que ha tenido en este cuarto, en lo que se lleva disfrutado, lanzamientos en movimiento y así el canasto. Eso facilitó también que mejore la efectividad. Venía con 6 de 14 y ahora tiene 8 de 17 el capitán argentino. No ha tirado con buena eficacia. Sin embargo, sigue liderando el ataque del equipo. Sigue liderando a Argentina en los tableros. Lo descola. Siempre, pero casi siempre es bueno, es destacable, es positivo para el equipo. Un jugador que marcará seguramente junto a otros igual de buenos que él. Pero una historia brillante para el básquetbol argentino. Falta de la probítola. Segunda falta personal del ahora jugador de Flamengo. Será compañero de Walter Hermann en ese club brasileño. Brasil le está ganando 48 a 32 al término del primer tiempo al equipo serbio. En el piso le había hecho una buena defensa a este hombre, Leonardo Gutiérrez, a Dien. Pero después cuando fue a hacer el lanzamiento le cometió falta sobre la mano de tiro. Está en cancha el joven Marcos de Lía haciendo su primera experiencia. No en este partido, ya ha ingresado en otros, pero digamos en esta competencia está haciendo su primera experiencia en el máximo nivel mundial. Dándole algo de descanso a Luis Escola, ¿no? Se lo merecía Pobre Escola, ¿no? En 30 minutos, 22 puntos, 14 rebotes, le cometieron 7 faltas, tuvo 2 faltas personales, perdió 2 balones, dio una asistencia. Dien traía hasta este partido 22 puntos de promedio, es el tercer máximo anotador que tiene la competencia y el segundo mejor rebotero, ¿no? Casi 12 rebotes de promedio por partido. El que lidera la lucha rebotera en la competencia es el filipino nacionalizado Andrey Blatch, con casi 14 rebotes contra Argentina. Estuvo bastante bien controlado, muy bien controlado, diría yo. Ayudados también por el técnico de Filipinas que lo dejó mucho tiempo en el banco a Blatch. Vamos a entrar en los últimos 7 minutos. Argentina con ventaja de 20, el lanzamiento fallaba el jugador de Senegal. A ver, se va fuera del campo, él solito le reclama al árbitro. No le gustó nada al jugador senegalés Mamadou Endoyé, el otro jugador que actúa en Senegal. Germán de Elía Gutiérrez jugando con Campasso. La gente le pedía el lanzamiento a Elía y Argentina tiene que cuidarla todo lo que ocurre. Que lo apura. Uy, voladita, la tiró Campasso para definir la acción individual. Se le venía el tapón, la tiró, húmeda casi cayó esa. La tiró con una parábola hasta exagerada, pero eso hace más vistosa la conversión. Digo, el apuro no es de Argentina. La necesidad es del subrival. Que se los gane peleando cada punto que achique esta diferencia cuando faltan algo más de 6 minutos. Va allí en el 1 contra 1 frente a Delía para anotar 2 puntos para el conjunto de Senegal. Reduce a 20 la desventaja cuando quedan 6 minutos 9 segundos para el cierre de este partido. Hay tiempo muerto. Recordamos, esta será la cuarta oportunidad en la que un equipo africano, al menos hasta hoy, hasta esta cuarta jornada, clasifica para los octavos de final o para la segunda ronda que supera el grupo clasificatorio en la historia de los mundiales. Antes lo hizo Angola en dos oportunidades, 2006 y 2010. Y en el 2006 también lo había hecho Nigeria. Entonces, ahora es el turno de Senegal de meterse entre los mejores 16, al menos, de este campeonato mundial. El muy buen trabajo del primer tiempo de Argentina nos hace pensar que está jugando frente a un rival débil. Este seleccionado, que aparentemente es débil hasta que se despierta como pasó en el tercer cuarto. Ese equipo africano es el que le ganó a Puerto Rico y a Croacia con 20 horas de diferencia. Ellos están para seguir jugando. El asunto es justamente que tengan sed de conseguir la pelota y provocarles la mayor cantidad de fallos posibles cuando ellos toman la decisión de lanzar al canasto. Porque condiciones físicas, atléticas y también de técnica individual lo marcan con un gran potencial a este representante africano. El tema es a qué se juega. Y cuando Argentina decide a qué se juega, hace bien en cuidar cada posición, aun cuando la ventaja sea de 20 puntos y falten 6 minutos. Ahí está el ataque de Argentina, que está al frente por 20. La Provítola pasa entre dos, tira con mano izquierda, con marca encima. Buena definición de Nicolás. La Provítola para anotar. Diop busca jugar permanentemente, pero es que los pasadores senegaleses tienen una ingenuidad tan grande. En vez de meter el balón de pique para evitar lo que bien hace la defensa argentina, se lo pasan o recto o peor, de alto, dándole tiempo a la defensa a reaccionar. La ingenuidad de los senegaleses es verdaderamente asombrosa. Y ahora sí, triple. Triple mete el bombazo Gutiérrez para que Argentina saque la máxima de 25 a 5.20 para el cierre del partido. Décimo triple de 25 intentos, 40% de efectividad. Falla el lanzamiento. Había hecho la pausa por si convertía. Un solo triple de 10 intentos para Senegal. Tanto Gutiérrez, excelente el trabajo del cordobés, como en su momento noció. Ni no solo que lo pelearon arriba, en el cuerpo a cuerpo, a bien, sino que además lo bloquearon muy bien en el rebote para que pudiera cargar lo menos posible al tablero. Pero sobre todo en el tablero de Argentina, otro recupero brillante de Campasso, que se va solito y solo la deja doble, doble para Argentina. Campasso tiene su cuarto robo, tiene tres pérdidas, dio dos asistencias, y tiene ahora seis puntos en su casillero. Ahí está con el balón la ofensiva de Senegal. Últimos cuatro minutos, 20 segundos. Va a ingresar Bortolín en Argentina la chance de que jueguen los pibes para no solo darle alguna experiencia, sino para también hacer descansar fundamentalmente a los jugadores más veteranos, los que llevan el peso del equipo. Me rectifico, Campasso tiene cuatro puntos. El que sale es Leo Gutiérrez. Leo Gutiérrez que estuvo en acción hoy, 16 minutos. Tiene dos triples de cuatro intentos, un total de ocho puntos, cuatro rebotes, dos asistencias, tres faltas personales. Y hay que mencionar que en Argentina, Mata, Prigioni, La Provítola, Gutiérrez, Germán y Nocioni, seis jugadores convirtieron triples. Brillante el trabajo de Leonardo Gutiérrez. Fue muy aplaudido por la gente y además todos los compañeros saltaron del banco a saludarlo reconociéndole un trabajo brillante en defensa a Leonardo Gutiérrez. Más allá de esos números que vos bien marcabas de su aporte en el ataque, lo que hizo en defensa ante un jugador que le saca 11 centímetros y muchos kilos, fue muy, muy bueno. Argentina deberá jugar mañana frente a Grecia buscando, definiendo su ubicación final en el grupo. Las variantes van desde el primer hasta el tercer lugar de esta clasificación. Recordemos que de los seis seleccionados son cuatro los que pasan a la etapa, al cruce de octavos de final, a disputarse en Barcelona y en Madrid para el caso de los argentinos. Hay la imagen de la vieja guardia argentina, Germán, Nocioni, Prigioni. Ahí está Mata jugando con Delía, el pibe que aguanta la pelota, revierte el otro pibe, 21 años apenas para Bortolín, 22 para Delía. Marca zona Senegal, justamente lo que permite esto. Sí, triple, triple para Argentina de la probítola. Buen movimiento de los pibes. Argentina jugando Campasso, 23 años, la probítola 24, dijimos Bortolín, 21. Delía con 22. El futuro es un poco menos malo, o bastante menos malo de lo que algunos quieren pronosticar. ¿Vos te referís al país? No, 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 eso es otro tema, me refiero al del básquetbol argentino. Es el futuro... Coincidimos, eh. Exacto, exacto. Va a reponer el conjunto de Senegal. Golpe en la cara, una simple síntesis de la impotencia del equipo africano que venía de ganarle a Puerto Rico, de ganarle a Croacia de manera consecutiva y con menos de un día de descanso. Se enfrentó contra un equipo que tuvo solo una laguna importante en el tercer cuarto, pero que manejó, salvo ese momento, la lógica del juego. Y ante esa impotencia, esta reacción. El público argentino, conocedor de la situación, vamos los pibes, dice, entendiendo que Argentina está con un equipo muy, pero muy joven en el que muchos de estos hombres se va a apoyar a Argentina para los próximos años, para el post-Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Ganó línea de final Bortolín, corrigió con un rebote ofensivo y volcada. De Lía, ahí va Endiagel, lanzamiento, falla, el rebote de Bortolín. Menos de tres minutos para Argentina, ahí va a ingresar también Callavec Galici, otro de los chicos jóvenes. Buen juego en pareja de los pibes, que termina anotando Bortolín para lograr sus primeros dos puntos en el campeonato mundial. 21 años para el cordobés, flamante reincorporación de Atenas de Córdoba. Después de una muy buena experiencia para el chico que regresó al básquetbol argentino, estaba en Europa jugando para regatas corrientes en la temporada pasada en la Liga Nacional. Y ahí de Lía enfrentando a un jugador NBA. Sí. Bien, buena experiencia. Si antes del juego te decían que Argentina iba a ganar por medio punto, firmabas, ¿no? Por medio punto. Por medio punto, sabés cómo agarraba, ¿no? Ahí moviendo el balón a Argentina, la provítola que va de tres, afuera, el rebote es de Endur. Te quiero decir que está ganando por 32 puntos. Amplia, muy amplia la diferencia, muy superior a lo que los pronósticos auguraban el lanzamiento de Dieng. El rebote para Bortolín va a ganar Argentina, va a sumar una victoria importante que le va a permitir afrontar libre, sin presiones, el último partido clasificatorio frente a Grecia, sabiendo que puede quedarse con el número uno en el grupo, pero que ya no será cuarto, que ya sabe que España no será su rival en los octavos de final. Y eso, eso tiene un valor importantísimo. España es el mejor equipo del torneo. Y lo decimos ya de manera unánima. Antes de empezar la competencia, preveíamos que este iba a ser el más europeo de los últimos mundiales. Hay seleccionados que no están soportando la presión de mantener parte de su jerarquía histórica. Es el caso de equipos como Lituania o Serbia, que se han mostrado más irregulares de lo que uno preveía. España, en cambio, está jugando a un nivel superlativo, muy por sobre las imágenes que nos deja. Hasta aquí el seleccionado de Estados Unidos. Y eso, señoras y señores, no es una buena noticia para los argentinos. Porque más allá de las simpatías que puede generar la pertenencia, la cercanía, no básquetbolística, pero sí histórica con España, mientras vemos el juego de parejas de los dos grandes, que en buena medida tienen el futuro del juego interior de Argentina. Quiero decir, y la última conversión de triple de Mata, el resto no se lo comento. Quiero decir que el equipo español, si ganase el título, provocaría un gran problema en todo el continente americano. Porque para el preolímpico, a disfrutarse en México el año próximo, habría dos plazas en juego, pero una de ellas seguramente será ganada por Estados Unidos, lo cual deja muy escasas las chances para el resto de los seleccionados. Este es el peligro de España campeón y es el máximo candidato. Por eso, el cruce contra España es lo que hay que evitar. Bueno, y ahora Argentina jugando con un equipo en cancha de 22 años de promedio. Ahí está la Provítola, los cinco pibes, disfrutando del último pasaje de este partido. La hinchada argentina que insiste con el vamos los pibes. Claro, Argentina va a lograr una victoria importante. La chance de ver jugar al futuro de la selección argentina en cancha. Ahora, quiero decir, están parados. Nocioni, Frigioni y Escola. No dejan de aplaudir a los chicos. Esa es la foto, el mejor final de fiesta que tiene este importantísimo triunfo de la selección argentina. Ahí la imagen de Julio Lamas, que ya dijimos, es el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la selección. Con 80, hoy cumpliendo su partido número 80. Y que está sumando con este triunfo 48 partidos. Perdón, 47 partidos ganados y se ha convertido en el más ganador, en el entrenador más ganador de la historia también. Ahí está con el balón campazo. Y la gente que le dedica el triunfo a Brasil, que le está ganando a Serbia, pero que eso poco importa. Ahora por menos, pero le sigue ganando al equipo europeo 52 a 44. Argentina tiene ahora un mejor futuro del que se esperaba a comienzo del torneo. Y Brasil tiene un equipo muy competitivo que, más allá de la última derrota ante España, va a ser protagonista de esta competencia cuando el que recibe la falta personal está Javec Galicia, el chico de Santa Fe. Falta personal, se le cayó un edificio encima. ¿Cómo le bajaron la mano? Algo extraño lo de este santafesino que con 21 años apenas está haciendo en este partido su debut oficial en la selección argentina. No hay casos en los últimos años donde se haya debutado directamente en la selección en el campeonato mundial. Normalmente se utilizan el sudamericano o los Juegos Panamericanos para rodar jugadores. Este chico fue a la cancha en un pleno mundial. Voy a ser todavía más duro en ese sentido. Este chico llegó como partener a la preparación del seleccionado argentino rumbo al mundial. ¿Sí o no? Sí, como sparring. Sí, exacto. Hay una buena defensa precisamente de Javec Galici. Llegó para los entrenamientos. Se quedó en la lista definitiva. Y está teniendo su debut en un mundial. Es verdaderamente un caso extraordinario. Galici y Delía integraron la selección juvenil argentina que en el 2011 terminó cuarta en el campeonato mundial juvenil hasta 19 años. Y Bortolín integraba ese mismo plantel, pero una lesión durante la etapa de preparación lo dejó afuera del equipo. Lo que habla de que estos chicos ya tenían actuaciones destacadas en categorías menores. Y ahora les llega el turno de seguir progresando primero y después de ratificarlo en la selección mayor. Bueno, esas caras ya anuncian lo que todo el mundo sabe. Senegal, de todas maneras, está clasificado para el cruce de octavos de final. Con este resultado, y dependiendo de lo que pase entre Grecia y Croacia, es ahora candidato a ser el cuarto del grupo. Pero tengamos en cuenta que si hoy Grecia le gana a Croacia y la definición de puesto la tiene contra el equipo croata, Senegal tiene ventaja. Simplemente porque el equipo africano superó al equipo croata en el enfrentamiento mano a mano. Hasta aquí Senegal le ganó a Puerto Rico, le ganó a Croacia. Perdón, esta elección me parece increíble que lo saquen así en cuanto a los jugadores. No puedo dejar de mentir. Tendría que haber salido una camilla y retirarlo como un deportista de alto nivel, como esta competencia de alto nivel exige. Senegal tendrá que discutir entonces una posición entre el tercer y cuarto lugar con Croacia. Dependiendo de lo que pase en el juego que cierra esta cuarta jornada del grupo aquí en Sevilla. A excepción de Zafar, lograron anotar todos los jugadores argentinos. Esto se termina. Va a ganar Argentina. Final, final, final. Victoria de Argentina. La tercera en su cuarta presentación en este campeonato mundial frente a Senegal. El que amenazaba en convertirse en el cuco del torneo en el equipo sorpresa en la revelación. Argentina lo frenó con una excelente tarea defensiva. Con un muy buen juego de conjuntos más allá de un tercer parcial en el que estuvo flojo, impreciso, muy impreciso. Se recuperó Argentina, jugó 30 minutos en gran nivel, sumó su tercera victoria en el grupo B que se disputa en Sevilla. Argentina le ganó a Senegal 81 a 46 de manera aplastante. Ve el futuro con otro optimismo. Ya sabe que España no lo estará enfrentando en los octavos de final. Esa es una excelente noticia. Y otro buen síntoma es el aplauso del público argentino. Mucho público argentino aquí en Sevilla reacciona ante la victoria del equipo de Julio Lama. Gran triunfo de Argentina. Se lleva el premio de la victoria, de la tranquilidad al futuro, del reconocimiento de su gente. La selección argentina que le ganó, insistimos, al conjunto de Senegal 81 a 46. En este cuarto partido clasificatorio en el grupo B en la ciudad de Sevilla, en el pabellón San Pablo. Festejan jugadores e hinchas la gran victoria argentina que le permite esperar tranquilo el último partido frente a la selección de Grecia pensando, ¿por qué no en terminar primero? Y de esa manera tener un rival más accesible. Igualmente esta victoria hará que Argentina termine primero o tercero. Puede ser buen premio, puede ser gran premio para Argentina. Veremos cómo se da el resto de la etapa clasificatoria. Festejan los pibes, festejan los jugadores argentinos. Escola que se los lleva al vestuario, todos atrás del líder. Gran victoria argentina que llegó con dudas, llegó con nerviosismo, con alguna... ...con algún temor porque... ...más rápido, con un primer tiempo fantástico que le permitió darse el lujo de jugar flojo. El tercer parcial reaccionó en los últimos 10 minutos para quedarse con una victoria contundente. Tan contundente que pudo meter a todos los chicos jóvenes a jugar, a sumar minutos, a hacer experiencia... ...al tiempo que le daba un necesario descanso a los jugadores más veteranos, a los que llevan el peso del equipo. Es el tiempo de escuchar a los protagonistas. Nos vamos con Daniel Jakubowicz y la palabra de los jugadores argentinos. Y estamos con Luis Escola, con el capitán. Hasta aquí no te habíamos molestado, pero la foto fue tan emotiva. No sé si quedarme con el baile del centro de la cancha o con ustedes, los hombres con historia... ...en el seleccionado, parados, alentando y aplaudiendo a los pibes en la cancha. Sí, fue bonito porque, bueno, hablamos tanto de los jugadores jóvenes, de que los viejos se van y todo eso. Y, bueno, es un lindo momento para disfrutar lo que tenemos. En la cancha, todos chicos de menos de 23 años, jugando, jugando bien, compitiendo, felices... ...ganando nosotros por 30, clasificados para cuarto de final. Fue un momento lindo. Vamos a ver si ahora podemos seguir con esta situación, con este sentimiento, con esta sensación que tenemos. Luis, no es que Senegal fuese otro equipo que el que le ganó a Croacia. Argentina, con mayor fundamento, especialmente en lo colectivo, lo hizo ver como un equipo débil. Y no es un equipo débil. Hoy jugamos un partido muy bueno, muy completo. Ni siquiera tuvimos tanta eficacia de cancha. Pero jugamos un partido muy completo. Como hay que jugarlo, concentrado, marcando muy bien, defendiendo, cortándole las cosas que ellos querían. Volviéndolos un poco locos. Se frustraron bastante. Y, bueno, castigamos. Cada vez que teníamos que castigar, jugamos un partido muy completo. Es muy difícil perder si jugás de esta manera. Bueno, justamente decíamos que vos tuviste tu récord de rebotes en un torneo mundial. Y que fue la efectividad más baja, siendo aún, a pesar de eso, el máximo anotador del equipo. Yo sé que no te importa mucho la estadística individual. Pero refleja también la importancia que tenía el juego para el equipo, que quería esquivar una posición de cara a los octavos. Sí, yo creo que más ahora que eso, nosotros estamos buscando jugar bien. Jugar bien y ganar partidos y sentirnos bien. Estamos clasificados. No sabemos qué puede pasar. Esta noche España puede perder. Y da igual. O cualquier cosa. Pueden pasar mil cosas diferentes en el torneo. Nosotros necesitamos jugar bien. Y después, sabemos que el cruce va a ser difícil cualquier posición que nos toque. Brasil, Serbia, Francia o España, son todos difíciles, son todos iguales en cuanto a nivel. Hay uno que es local, que tiene un plus por eso, pero son todos difíciles. Necesitamos jugar bien, necesitamos mejorar, necesitamos crecer como equipo. Y llegar bien al cruce de octavos primero. Y después de ahí en adelante ver hasta dónde podemos llegar. Salvo el tercer cuarto, este fue claramente el mejor juego de Argentina que empezó desde la defensa. Ahora, quiero que des unas líneas nada más respecto de la importancia y cómo construye un equipo el trabajo defensivo. No, yo creo, es verdad que el tercer cuarto fue un poco peor que los otros, pero... Siete pérdidas, Luis. Sí, tuvimos siete pérdidas, pero en un momento parecía que estábamos jugando terriblemente mal. Y estábamos ganando por 15 y habíamos empezado el cuarto ganando por 17. Tuvimos errores, pero no fue un cuarto horrible. Lo que pasa es que nosotros fueron demasiado buenos. Tuvimos un poco menos de efectividad y perdimos un poco los papeles en ataque. Pero mantuvimos la línea defensiva y eso nos permitió que, de hecho, no sé cómo cerramos el cuarto, pero si no ganamos el cuarto lo empatamos. Pero nunca estuvieron muy cerca, nunca estuvieron en dígitos simples y siempre estuvimos con ventaja clara. Nos costó un poco más. Yo creo que fue un buen partido en líneas generales. Es imposible jugar 40 minutos perfectos y siempre el equipo rival va a reaccionar. Y eso pasó hoy como estábamos esperando que pasara. Nos decían que el futuro era muy oscuro. Parece que va aclarando el futuro para Argentina. Pero la gente no nos quiere escuchar a nosotros. Nosotros decíamos que el futuro no es nada oscuro y nadie nos quiere escuchar. Y está bien que no nos escuchen, pero el futuro no es oscuro. Gracias, Luis. Gracias a vos. ¡Suscríbete al canal!